Y en una rueda de prensa, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación se mostraron de acuerdo con que Esther Gordillo comparezca ante tribunales. Los fiscales dijeron que Gordillo desvió sistemáticamente recursos de los maestros hacia cuentas personales en Estados Unidos y Suiza. El juez del caso dijo que si es hallada culpable, Gordillo podría enfrentar una sentencia de 30 años de cárcel. Lo son los siguientes. Lo es violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. Y lo que es, se encuentran, señor Isaias. El futuro sindicato, por supuesto nosotros... A lo largo de casi 24 años de cacicazgo de Elbester Gordillo Morales, la coordinadora denunció su enriquecimiento explicable e ilícito, que hizo a costa del patrimonio de los más de un millón y medio de agremiados al CENTE, sin que se le aplicara el castigo legal correspondiente.